Bueno gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos por primera vez al Fútbol 2022 Muchos me habéis dicho que queréis gameplay de este juego, que está bastante chulo, es totalmente gratis, ¿vale? Si os metéis en la Play Store, pues buscáis Fútbol 2022 y os lo descargáis totalmente gratis Ahora os voy a enseñar a mi equipo, que básicamente... Por eso hago el vídeo, porque tengo contratos para abrir y no he tocado nada del equipo que me ha tocado O sea, vamos, tienen media 40 y cosas así, un disparate Y bueno, primero, cada vez que empezáis un nuevo día, digamos, en Fútbol, pues te van dando recompensas Esta vez me han dado 200 E, no sé lo que es, la verdad, estoy aprendiendo, he jugado una vez Y también pues te dan bonus de inicio de sesión de bienvenida, ¿veis? Otra cosa también que te dan G, que son como monedas del FIFA, pueden ser La verdad que no lo sé, o sea, no lo sé al 100% Yo también hago este vídeo porque quiero que me dejéis en los comentarios que sepáis del PES, ¿vale? O del E-Fútbol, pues que me lo dejéis todos los comentarios para yo ir aprendiendo también de este juego, ¿vale? Deciros que yo en Division Rival, ¿vale? En el Division Rival de este juego, estoy en nivel... o sea, en la División Novena, ¿vale? Estoy en la División Novena, obviamente no he jugado absolutamente nada He jugado el único partido ese que te da en décima, que es contra un bot Y después he jugado otro en Novena, que perdí 3-0 porque tiré del cable Yo soy totalmente sincero porque el chaval que yo jugué tenía un muy buen equipo Y yo tenía este equipo Yo no sabía que se podía abrir sobres y tal Y cuando me encontré al equipo ese que llevaba nota, yo me rayé bastante, ¿eh? Os veo por aquí el equipo, o sea, una miseria Una miseria, entonces pues digo, coño, yo quiero abrir sobres también Así que eso es lo que vamos a hacer y a ver si nos tocan cosas chingonas, gente Que veo por ahí algunos que nos han tocado unas cositas Que yo me quedo totalmente loco Y venga, ahí me tienta ya el juego, abrir contratos Jugadores normales, ¿vale? Me dice que... bueno, estos serán sobres, digamos Ah, esto para fichar Ah, que han implantado fichajes Creo que aquí no hay química como tal O sea, no hay que enlazar ligas Sino que tienes que jugar muchísimo en ese equipo, creo, ¿eh, chavales? Dejármelo todo en los comentarios Para que suba la valoración Vale, a ver, yo no me voy a gastar monedas a priori, ¿vale? Yo voy a abrir sobres, que es lo que mola Y ya si tengo que fichar algo, ya ficharé yo También podemos fichar directores técnicos ¿Vale? Madre mía, la cámara sí estorba, ¿eh? Me voy a quitar, chavales, porque me está poniendo nervioso Porque yo el que tengo es el que viene por defecto, ¿vale? Y creo que el mío es jugador de posesión Así que, bueno, lo podéis ordenar por posesión Contraataque, rápido, contraataque por las bandas Valores largos Yo por ahora no voy a tocar nada de eso Porque no tengo un buen equipo Ya cuando tenga un buen equipo Ya veré qué director técnico me viene mejor, ¿no? Y bueno, estos son los sobres, ¿vale? Que se puede abrir por ahora Básicamente tengo para abrir tres sobres Estos son de esta era, ¿vale? Como Cristiano, Blaovic, Lewandowski Y estos son leyendas, ¿no? Iconos, Batistuta, Estor, Kane Y estos creo que son, por lo que he estado viendo Jugadores de la MLS, ¿vale? Y de la liga japonesa Pero tú eliges quién te toca Entonces esto lo abriremos al final Para ver qué equipo nos hacemos con los tres sobres Esto que nos abra Y la posición que seamos más flojos Pues ya cogeremos uno u otro de estos sobres, ¿vale? Así que, chavales, vamos a empezar Todo lo fuerte que se puede empezar Y vamos a abrir el de leyendas A ver qué nos puede tocar Nos puede tocar, a ver Lo podemos ver aquí, ver todos Ah, vale No, no, no No solo leyendas Nos puede tocar una barbaridad de jugadores Gente, a ver Yo estoy un poco perdido, la verdad Yo he encendido la cámara Y digo, voy a aprender con mi gente Así que nada Nos gastamos los 100 FIFA Points O 100 no sé qué No sé lo que es Y le damos caña A ver Ojo a la animación La animación mola, ¿eh? Así empezando mola Por favor, que sea de una liga curiosa ¿Vale, Ligue 1? Ah, tres A ver quién es Del Marsella creo que es ¿Valerie? ¿Quién es? ¿Quién coño es Valerie, gente? Bueno, ojito La cara escaneada Vale, defensa, ¿no? Por lo que parece la animación Lo que no hay es música, ¿no? 71 Madre mía, chavales Vaya F Por aquí podéis ver a Valerie Aquí cualquier jugador Es bienvenido ¿Vale, chavales? No tiene que ser un central rápido Un delantero rápido Con el FIFA Aquí no Porque aquí se juega mucho al toque Bueno, deciros que no me ha tocado absolutamente nada Así que vamos a apostar por este A ver qué nos puede tocar aquí Vale, aquí son jugadores Más estos ocho Pero, hostia Pues hubiera tirado los tres aquí, ¿eh? Chavales, desearme toda la suerte del mundo Por favor, me ha tocado una miseria Dame una cosita más buena Venga, va, 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 va Gente, yo confío, ¿eh? Lo que me raya es que no hay música, ¿eh? Ah, porque yo la tengo quitada Es verdad Yo la tengo quitada la música por el copyright Ojo ¿Cuatro? ¿Quién eres? ¿El catorce? Sitch Bueno, buen delantero No sé cuánto pierna mala tendrá aquí Importa muchísimo la pierna mala Incluso diría que más que el FIFA Y... Bueno, sí Vamos a omitir esto 87 Eh... Pierna izquierda, ¿vale? Y cómo puedo ver la pierna mala, bro Ahí lo podéis ver A la arriba de mi cámara Pone uso de pierna mala Raramente Eso quiere decir que Casi nunca le pegas con la pierna mala, bro Porque es una mierda, ¿vale? Eso es como si tuviera Eso Las dos piernas Las dos Las dos estrellitas de pierna mala Pues venga, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Vamos a hacer la última tirada Vamos a ir a por A por De nuevo a este sobre Y no sé Si puede salir repetido Chavales, pero que no, ¿eh? Por favor Ojo Sería ¿Cinco estrellas? Me vuelvo loco Insigne o no O alguno de estos, ¿no? ¡Inmóvile! ¡Vamos! Inmóvile tiene que estar chetado O sea, si este juego No se tiene que correr Ni nada Inmóvile tiene que ir de locos Lo malo es que me ha tocado ya un delantero, tío Eso es lo malo Madre mía, tío Hombre, claro No me ha tocado un delantero Si es que estoy abriendo delantero Soy tonto, chavales Ay, no me entero ni del clima de este juego Pero bueno Poco a poco, gente Poco a poco Me gusta, ¿eh? 89 de media, bro Y bueno Ya tenemos cero Como podéis ver No dejan abrir con las moneditas esas Un poco fail eso, ¿eh? Deberían de dejar abrir con las monedas Y bueno Vamos a nominar a un jugador No sé lo que es Ya tenemos delantero Necesitaríamos Bueno, y un central también nos ha salido Un buen portero No vendría mal La verdad Este chaval tiene 84 de media Y ¿por qué no? Venga Un porterito Vamos a ficharlo Ahí está Contrato al enemigo Ah, que tengo dos No me entero de nada O sea, no me estoy enterando de nada Lo he podido fichar del tirón Ahí está 84 de media Por cierto, la animación está muy guapa, ¿eh? Ha fichado Vale, perfecto Vale, ya lo entiendo, chavales Arribita Arribita Pone De tres estrellas me quedan Uno por fichar Y de dos estrellas Uno Vale, ya lo he entendido Vale A ver No me gustan los jugadores que hay aquí Así que vamos a tirar ya Por del de la MLS Que hay jugadores más interesantes Y bueno, aquí está Chicharito Carlos Vela Pato Hay bastantes delanteros buenos Pero hombre, yo ya tengo delanteros Así que me voy a tirar por un media punta Como puedo fichar uno de tres estrellas Voy a fichar a este Vale, gente Que la verdad que Tiene buena pinta Y bueno, vamos a saltar esto Ya es la misma Cinemática siempre Ya solo nos queda fichar a uno, ¿no? A uno de dos Pues vamos a fichar a este MC A Amaya Sí, porque de medio campo voy fatal A ver, en la defensa también Pero hombre, prefiero tener un buen Centroland Pizza Y tal Para darle balones al Al delantero Así que Amaya Será mi último fichaje Por ahora, ¿vale? Porque ya no puedo hacer Más fichajes Y vale, panas Aquí los tenemos Tenemos a Inmóvile Que tiene 67 de media O sea, yo Chavales No lo entiendo O sea, dejadme los comentarios Porque es que yo no lo entiendo Pues chavales No sabía que se podían cambiar Las alineaciones Y he puesto una 4-4-2 Ahí está Se puede cambiar Así que obviamente Para tener a Chich Y a Inmóvile Arriba Las bandas son un poco chustas Y obviamente la defensa Que quedan Pues también, ¿no? Pero bueno Poco a poco Ya sabéis Y bueno No sé Dejadme los comentarios Si me recomendáis comprar Algún manager Con las monedas Algún jugador No sé Yo os leo Y os hago caso Y por cierto Las estrellitas Para abrir sobres Cuando te la dan O sea Cuando sigas subiendo De divisiones y tal O como Bueno Vamos a meternos En Liga de Foot Los eventos Esto lo tengo que averiguar Qué es ¿Vale? Porque nunca he jugado Pero bueno Por ahora Quiero cerrar el vídeo Subiendo a Octava Que es ganando dos partidos A ver con quién nos empareja ¿Sabes? Seguro que me emparejan ya Con gente con Beckenbauer Ronaldinho Y ese rollo Pero bueno Vale Ya nos ha emparejado Con un chaval He visto así de refirón Que tenía 2081 Punto de calidad Del equipo O sea Mucho más que yo Caimán Fútbol Club Ahí está O sea Nos van a pegar Una paliza curiosa Pero bueno Chavales Quien tenga miedo a morir Que no nazca ¿No? Básicamente Obviamente Como veis Es un juego más lento Con más posesión Vaya pata Que me ha metido Con más posesión Yo Intento pues Jugar como el FIFA Y no puedo ¿Sabes? Entonces poco a poco A ver Que lo he dicho Que llevo dos partidos ¿Sabes? Poco a poco Iré aprendiendo más La dinámica de ese juego Y no he lanzado una falta En mi vida en el Pro O sea A ver cómo cojones Hace Sí, el de la Play 2 sí Pero Ya a partir de ahí Yo le he dado esto Vale Ni no la levanta Perfecto Pero ¿Por qué no va este? O sea Son cosas que yo no entiendo Claro Porque va al defensa Yo son cosas que Que no entiendo ¿Qué hace? Pero ¿Qué coño? Venga bobo ¿Pero qué hace Cortándome el contragolpe? Ah Y lo cursa Bueno Pues muchas gracias ¿Qué hace? Pero ¿Por qué tardan tanto En ir por la pelota? Bro ¿Por qué entras sin sentido? Chavales Ya sé por qué no jugaba Este juego ¿Vale? O sea No sé La jugabilidad Sí Muy bien Me apoya Os voy a hacer Ahí un breve resumen Para mí Una puta basura Ya está Este Este es el Este es el resumen Mira ¿Pero por qué no vas tú? Pero Es que no estoy entendiendo nada Bro O sea No estoy entendiendo Absolutamente nada Los jugadores tardan media hora En dar un puto pase Se doblan como grúas Yo me doblo mejor Para los que dicen Que así es como juegan La gente En la realidad Es mentira O sea Yo estoy más rápido Que estos jugadores Y mira que yo No soy jugador profesional Y es que no estoy entendiendo nada O sea Ahora mismo Me parece Horrible el gameplay No sé si luego Me parecerá mejor Por cierto Vaya golazo Pero Son cosas que sí Que están chulas Algunas cosas Pero otras Que no tiene sentido Y en Y cagan un montón En el juego Contra el bot Pues claro Digo Hostia Es fácil De jugar Me mola muchísimo El gameplay Pero Ahora que estoy jugando Con un chaval Me parece Grúas Pero escúchame Cuando digo grúas No digo En la vida real No Es que parecen Yo que soy jubilado Jugando al fútbol No tiene sentido Porque se me cambian Solo los jugadores Porque ese chaval No controla la pelota Chavales Si queréis una crítica Del pro Aquí la tenéis La verdad Me han marcado Porque el pro ha querido ¿Por qué cojones En mi central No ha controlado la pelota? No voy a jugar más A este juego La verdad No voy a jugar Absolutamente Nada más A este juego Madre mía Mira, mira, mira El kick of glitch Toma Pues lo tiene Luego dicen Que el FIFA El kick of glitch También está aquí Y se nota muchísimo Si, 89 y media Los cojones Tienen 75 Tampoco yo No entiendo La verdad Muchos me funaréis Pero la verdad Que ya sabéis Que yo soy más Es más cristalino Que el agua Lo único Está chetado ¿Qué hace Defensa? Joder Madre mía De buena Primera Marco dos goles Joder No estoy entendiendo Absolutamente nada Chavales Me parece perfecto Pero ¿Por qué no salta? Gente No estoy entendiendo Absolutamente Nada De este juego Y mi rival Que se piensa Que sigue en el FIFA O sea Me empiezo a hacer regate Pero toca la de primera Que se estaba yendo El de abajo Nada O sea Yo A mí me han vendido Muy bien la moto Algunos creadores de contenido De que era mejor Que el FIFA Incluso Tiene mucho Que pulir Konami Mira que yo Siempre he sido De la saga Del PES O sea Los que me conozcáis En la vida Privada En mi vida Real Digamos Yo empecé a jugar A los videojuegos Gracias al PES Y es que Viendo como está ahora Madre mía Que lástima Que hace Mira eso El defensa Se la come Inmóvil Le va a fallar A un metro La portería Joder Que lástima Lo que era Y en lo que se está Convirtiendo Este juego Toma Si me sacas Al portero Claro Claro Que la meto 4-1 Contra un chaval Que se piensa Que sigue en el FIFA Y nada Pues ya está Con un tío expulsado Y tal Nada Facilito La verdad Para que veáis Que no estoy Enfadado Porque estoy perdiendo Sino porque Me da lástima Ver a un juego Que yo le tenía Tanto aprecio Como es Porque si Tú dices Buah Pero es que Es súper realista Se juega más a la posesión Bro No mientas a la gente O sea No mientas a la gente Este gameplay No incita a seguir jugando Yo he jugado un partido Y ya me he estado agobiando Y mira que el FIFA Me agobia Pues imaginaros Este juego Bro Que son grúas O sea Yo en la vida real Me muevo mejor Pues bueno gente Voy a dejar esto por aquí Este ha sido Mi primer partido Real Porque el primero fue Contra un bot Que sí Que hace lo que te salga De los huevos Que juega la posesión O sea que Los jugadores más fluidos Mi segundo partido Fue con un equipo Contra un equipo Que no toca ni la pelota Es verdad Porque tenía A un montón de jugadores Chetados Y yo no había fichado a nadie Y este partido Ha sido mi primer partido Y es que Bueno Yo creo que ya lo he dicho O sea No tengo que decir más nada Lo he dicho durante todo Todo el episodio Todo el vídeo Y la verdad que Me duele tío Me duele ver A la saga del PES Como ha ido En Play 2 Era Iba así 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 Y luego ya en Play 3 Punto para abajo Ya Hasta Prácticamente desaparecer De hecho ha desaparecido La saga PES Ya es Es fútbol Y yo eso Yo venía con unas expectativas Súper altas De toda la comunidad Diciendo Buah Un juegazo Se mueven muy bien Bueno Pues nada Algunos seréis fanáticos Del PRO Yo lo he sido Durante muchísimos años Ha sido mi juego favorito El PES 2006 El PES 3 Es que he jugado Todos los PES O sea He jugado todos los PES A mí no me puede decir Nadie que soy un hater Porque amo la saga PES Pero esto es lo que tenemos Esta es la realidad Y me duele muchísimo A ver Si es gratis Yo os sugiero Que lo probéis Que a lo mejor Ustedes pensáis Coño pues Es un juegazo Y es gratis Así que lo juego Totalmente razonable Vale Que lo penséis Así que nada gente Espero que os haya encantado Esta pues mini review No Bueno mini no O sea He tocado todos los palos del juego Porque ya no hay más Así que nada Espero que os haya encantado Si es así Pues reventad el botón de las suscripciones Y ya pues nos veremos Durante esta semanita Con modo carrera Vale Seguiré subiendo modo carrera Es que básicamente Quería probar este juego Y subirlo Porque es que Decían que Era el mejor juego de fútbol De 2022 Y me encuentro hecho Bueno Chavales He tenido que venir yo aquí Para poner los puntos Sobre la gile Para deshacer Pues nada chavales Un saludito Y hasta la próxima